Bueno, un saludo muy especial desde aquí, desde el Terminal de Transportes de Pereira. Quiero contarle a la opinión pública que nosotros no conocíamos el decreto, no conocíamos de pronto que se venía trabajando o haciendo pedagogía con los conductores. El señor director de movilidad del municipio de Dos Quebradas manifiesta que nos había escrito varias veces situación que no es verdad, ya que no tengo en mi despacho o en mi oficina ningún documento recibido por parte de nosotros de Dos Quebradas. Y al cambio de ruta nosotros tenemos varias apreciaciones, hombre, lamentablemente los más perjudicados son los usuarios. Hay muchas cosas que van a perjudicar, pero también tenemos ideas de solución. Uno, la gente va a tener que pagar más por el pasaje para llegar hasta Santa Rosa. O sea, recordemos que desde Santa Rosa vienen aproximadamente entre ocho y diez mil personas diarias a Pereira y Dos Quebradas. Vienen a mercar, vienen a trabajar, vienen a citas médicas y vienen a otra gran cantidad de cosas. Lo otro es que en años anteriores nos hemos reunido con los alcaldes de Santa Rosa, Dos Quebradas y Pereira para mejorar cada día la movilidad de esta cantidad de pasajeros que comparten en nuestros municipios. Por tal razón, en Pereira se firmó un decreto donde se permiten unos puntos de parada. Pienso que esa es una solución, la mejor solución que podemos encontrar. Es que el alcalde de Dos Quebradas y el director de tránsito, pues, ubiquen unos puntos de parada y no le perjudiquemos de pronto el libre tránsito a las personas. Además, me preocupa porque la superintendencia de transporte establece unas rutas y si ellos se van por otro lado, eso se llama abandono de ruta. Y eso también puede traer consecuencias muy perjudiciales para las empresas, para los conductores y aún para los mismos usuarios. Así que la invitación es a que nos unamos, así como lo dijo el señor alcalde del municipio de Santa Rosa en su intervención el día de ayer con todos los empresarios del transporte que van hacia este municipio y dialoguemos con el señor alcalde de Dos Quebradas, que sabemos que es una persona que escucha, que es una persona que quiere el bien para su municipio y para los municipios aledaños. ¡Gracias!